¿Ustedes se acuerdan de toda la polémica que se generó con el dióxido de cloro hace algunos días? A este producto se le atribuyen propiedades antimicrobianas, antivirales y antibacterianas, lo cual para la superintendencia de industria y comercio podría conducir al error a los consumidores creyendo que con este producto pueden mitigar los efectos de varias enfermedades entre ellas la COVID-19. Por lo dicho anteriormente la superindustria prohibió que se comercialice el dióxido de cloro a través de las plataformas virtuales en todo el territorio nacional. Y mucho ojo a este dato porque según el INVIMA consumir el dióxido de cloro trae efectos muy nocivos para la salud y entre otras cosas no existe ningún producto que contenga dióxido de cloro y que esté con el registro sanitario INVIMA para poder ser distribuido o comercializado como un medicamento. La SIC también le ordenó a Facebook que retire de la sección de Marketplace la distribución del dióxido de cloro. Las órdenes que impartió la superintendencia de industria y comercio no solamente le caen a Facebook sino también a otras páginas como Amigos de Verdad, CDS Colombia, también a la modelo Natalia París y entre otras 26 personas tanto naturales como jurídicas las cuales deben cumplir con las siguientes órdenes que emitió la superintendencia. Ese grupo de 30 personas que ustedes ven en sus pantallas deben retirar de manera inmediata todas las publicaciones del producto dióxido de cloro CDS y otros similares o equivalentes también deben cesar de manera inmediata con su comercialización. Por otro lado CDS Colombia.com debe remitir todos los datos del administrador o propietario del sitio web que comercializa el dióxido de cloro y si cuenta también con un registro sanitario INVIMA. Mire y es que verdaderamente es muy sencillo si este grupo de 30 personas entre naturales y jurídicas no acatan las órdenes impartidas por la superintendencia de industria y comercio pueden exponerse a multas hasta de mil salarios mínimos legales vigentes. Por otro lado si la superindustria encuentra que alguna conducta viola los derechos del consumidor con información engañosa o de pronto falsa también si ponen en riesgo la salud de las personas la multa asciende a tan solo dos mil salarios mínimos legales vigentes.